Y bueno, pues yo estoy muy contento porque por fin tenemos esa pues gran, yo tengo esa gran alegría, esa gran dicha de poder anunciarles que pues hoy el día esperado ha llegado, ustedes lo han pedido, tengo la gran dicha, a ustedes les será familiar ese teclado, ¿verdad? Ese no es un teclado ordinario, ese teclado es uno de los emblemáticos en el movimiento duranguense ya que fue pues utilizado por uno para mi gusto y lo voy a decir así con todas sus letras respetando a todos los músicos de Estados Unidos, de México, pero para mi gusto una de las mejores zurdas de todos los Estados Unidos de México que yo he visto y con la que tuve la dicha de compartir nueve años de carrera ininterrumpida y pues no necesita presentación, mi hermano, quiero que pases, bienvenido, mi queridísimo Luis Vidales, la potentísima zurda de oro, mi hermano. No hombre, gracias por estar aquí mi Luis, ponte tus audífonos para que puedas escuchar. Ahí se escucha muy bien. Ahí se escucha bien, estamos en vivo mi hermano, pues mi querido Luis, yo te doy las gracias. De hecho se ve muy fuerte. Oh sí, acomódatelo ahí que estés a gusto. ¿Dónde aquí? Sí, eres el uno, el canal uno. Estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo, no, tú tómate tu tiempo. De hecho vamos a ver aquí que estemos haciendo la transmisión en vivo. Y vamos a ver aquí. Bueno, pues hermanito, te quiero dar las gracias por esta gran oportunidad que me das de poder saludarte, tenerte aquí. Ya habían sido meses que la gente te había estado pidiendo y me decían, Oye, pues ¿cuándo vas a traer a Luis Vidales? Ya queremos que pues él, escucharlo en un en vivo. Todos te recuerdan, Luis, como uno de los músicos emblemáticos, no solo de Capaz de la Sierra, hermano, sino del movimiento musical. Yo te doy la bienvenida a mí, Luis. Muchas gracias, mi hermano, por estar aquí. Gracias, gracias. Gracias, un gustazo venir hasta la Ciudad de los Vientos después de varios años. ¿Cuántos años de no verte, Luis? Yo creo que ocho años, ¿no? Yo creo que ocho años, más o menos. Sí, ya, ya, ya. Luis, ¿desde dónde viajaste? Dile a la gente. Bueno, pues antes, como todo el mundo ya lo sabe, yo viví aquí en Chicago y decidí hacer un cambio en mi vida. Si quieres acercarte un poquito al micrófono ahí. Sí, decidí hacer un cambio en mi vida y me mudé a Las Vegas. Me fui para allá y gracias a Dios me ha ido muy bien, gracias a Dios. No me puedo quejar y pues a Chicago vine hace tres años y no te pude ver porque como ahorita igual. Entrada por salida. Entrada por salida, sí. Así es esto y pues ya sabes el trabajo, la banda, la familia. Claro, claro. Bueno, pues mira, hay muchas, muchas preguntas que pues la gente este quiere que sean contestadas y que mejor que sean contestadas por ti, mi hermano, por este de tu viva voz sobre tu gran experiencia que viviste al ser uno de los emblemáticos músicos del movimiento duranguense cuando entraste capaz. Vamos a empezar por el principio, mi Luis. ¿Cómo es que Luis Vidales es, pues digamos que encontrado por la agrupación Capaz de la Sierra? ¿Quién te invitó? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo estuvo la onda, mi hermano? Mira, la cosa estuvo en que yo ya conocía a Sergio. Ah, tú ya lo conocías. Ya lo conocía en Paz Descanse. Él, antes de formar Capaz, él andaba con, como todo el mundo ya lo sabe, andaba con Montez de Durango. Entonces un día estábamos tocando una quinceañera acá en, cerca de Chicago, Indiana. Precisamente estábamos tocando con Alacranes esa quinceañera. Ah, mira. Estaba el grupo con el que yo estaba anteriormente, el grupo Trinity, y estábamos alternando una quinceañera con Alacranes Musical. Entonces yo estaba tocando y miré el teléfono, tenía una llamada perdida de Sergio, pero no tenía su número todavía. Entonces acabamos el primer set y me salgo para afuera a regresar la llamada a ver quién era, ¿no? Igual era un contrato de la banda que traíamos en ese tiempo. Entonces me habla, me contestó Sergio y me dice, soy Sergio Gómez de Montez de Durango, este, te ando buscando porque quiero formar una banda. Oh, mira. Y me gusta cómo, me gusta cómo tocas, me gustó cómo, cuando te escuché, dice, me gustó y creo que eres un buen elemento para mi banda. Le dije, mira, si quieres después nos juntamos y platicamos bien, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué se puede hacer. Entonces después nos juntamos, nos juntamos, recuerdo en un ensayo, él fue, por cierto venía, como él pintaba casas, venía todo pintado y todo, pues, o sea, venía del trabajo, ¿no? Claro. Entonces él propuso que hiciéramos, él quería entrar al grupo con nosotros. Con Trinity. Al grupo Trinity. Ok. Él quería entrar, pero yo voy a decir la verdad. Sí. En ese tiempo estaba Omar Sánchez de Alacranes con nosotros. Ok. Que era la voz. Era la voz. Entonces ahí hubo que, que si él entra yo me voy. El celo musical. El celo, ¿no? No, pues, así fue. Entonces, este, pero pues no, Omar, mis respetos con la voz, o sea. Sí, es muy buen cantante, sí. Muy buen cantante, entonces. Sí, sin duda. Pues ahí hubo una serie de, él quería incorporarse al grupo de nosotros porque, pues, en ese tiempo José Luis Terrazos lo iba a apoyar. Pues en ese tiempo Montesto, ¿sabes? Estaba. Sí, claro. A todo lo que daba. Era el grupo más fuerte del movimiento. Era el grupo más fuerte. Entonces, este, hablamos con los muchachos y, pues, como Omar se agüitaba, dijo, no, pues, si él entra yo me voy. Votamos por quedarnos así como estábamos. ¿Estamos hablando en qué año? ¿2003, 2004? 2002. ¿2002? Ok. Sí. 2002. Entonces, como Sergio se dirigió conmigo, a mí me tocó la noticia, a mí decirle, ¿sabes qué? Pues, este, los muchachos no quisieron, quieren quedarse así como están y, y lo siento mucho. A mí me hubiera gustado, a mí sí me hubiera gustado que hubiera estado él ahí. Y, entonces, yo le dije, mira, pues, no es, no es, yo voy a hablar por, por los muchachos, pero no es cosa mía. Yo quisiera que estuvieras aquí, pero, pues, votaron porque nos quedáramos así como estamos. Dicen, no, 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 no hay ningún problema, no hay bronca. Y tú no te quieres venir, no te quieres venir conmigo, la verdad, la verdad, yo, a ti es al que quiero. Le dije, es mi familia, le digo, es mi grupo, ¿cómo lo voy a dejar? Y, pues, dice, no, 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 dice, yo entiendo, yo entiendo. Ya quedamos así. Entonces, pues, después que le pegan, que le pegan y, y yo decía, hijo de su madre. Dejé ir a una oportunidad. No me tocaba. No, no, no me tocaba y, y, este, ya después hablábamos, Sergio y yo, y me decía, ya ves, cabrón, te dije. Te dije que te viniera, le digo, hey, no me tocaba. Ni modo, así es la vida, pues. Y ya tenían, era Simón, Oscar y la primer generación. La primer generación. Recuerda que, que la fama, yo siempre lo he dicho, la fama no la escoges tú, ella te escoge a ti. Ella te busca. Sí, ella te busca. A mí me buscó varias veces y me encontró. No me la iba a esconder. Claro. Oye, hermano, entonces, ¿cómo es que tomas la decisión de decir, ok, me subo al barco, este, de capaz? ¿Cómo, cómo es que sucede eso? Bueno, precisamente también esa vez, recuerdo bien, estábamos una tarde ensayando con, con, con el grupo y recibí una llamada también de Sergio, pero ahora sí ya lo tenía en mi teléfono registrado y me salí, me salí para afuera a hablar con él y me dice, oye, este. Si, si está todo bien. Bien, tenemos mucha gente conectada, dice. Dice, no se escucha, no se escucha, no se escucha, uy, vamos a checar algo con el audio, vamos a checar algo con el audio, porque no nos, no nos están escuchando. Vamos a checar algo, vamos a checar algo, no se vayan amigos, no vamos a cortar la transmisión, vamos a checar el audio, no se vayan. Mientras, este, saludales algo, mi Luis. Déjame, pongo a cortar. A ver. Estamos en vivo, estamos en vivo. Saludos, mi gente. Saludos. Este, este, a ver. Oh, no se escucha. Pues, ¿qué les puedo decir? Este, no, pues saludos para todos. Estoy viendo muchas, muchos saludos, muy, muy bonitos. Gracias. Gracias, gracias, gracias a todos por tenerme en ese concepto. Ahorita los vamos a leer. Ya se escucha, ¿verdad? A ver, pregunta si ya se escucha. A ver, ¿ya se escucha? Pero llámales por el micrófono. Amigos, a ver, díganos si ya se escucha. Amigos, si, si parece ser que ya se escucha, ojalá que nos dejen saber. De antemano les pedimos una disculpa por esta pequeña falla. Parece que la transmisión se paró. ¿Ya nos escuchan? Vamos a ver si ya nos escuchan. Si nos pueden escribir aquí en el chat, se los vamos a agradecer. Amigos, si están por ahí, por favor, díganos si nos están escuchando. Ya nos escuchan, ahora sí. A ver. Tenemos un pequeño delay de tal vez cinco segundos. Un pequeño delay de algunos segundos. Ya estamos, Luis. Bueno, hermano, ahora sí ya estamos. Una disculpa a todos, pues esas cosas pasan en vivo, Luisito. Lo importante es no cortar la transmisión porque queremos, pues que la gente obviamente, este, se lleve un momento grato. Y gracias nuevamente, Luis. Estabas contándonos sobre, este, pues cuando tú tomas la decisión. ¿Cómo es que Luis Vidal les dice, sabes qué, Sergio? Pues sí, le entro. Dejo a mi familia. Esto me está diciendo, me está diciendo que hay que... Hermano, vamos, sí, vamos a brindar, primero que todo, hermano, por la vida, porque la verdad que estos dos últimos años a nivel mundial ha sido de verdad muy difícil para la humanidad. Y bendito sea Dios que, pues nosotros seguimos aquí, este, y pues este brindis va por, por la vida y por las personas que, pues ya desafortunadamente no están aquí. Y, pues, por la salud del mundo, por la salud de todas las personas, este, pues este, y porque te veo después de ocho años, hermano. No, hombre, ya era tiempo. No, hombre, carajo. Salud, mi hermano. Salud. Coca-Cola, no piensen mal. Pura Coca-Cola. Pura Coca-Cola. Uy, ya se nos cayó la letra. Ay, está bien, compadre, no te preocupes. Bueno, amigos, pues este, yo quiero que me digas, entonces, ¿cómo es que tomas la decisión, Luis? Y dijiste, ¿sabes qué? Sergio, yo le entro. ¿Cómo fue? Pues estábamos en, estaba yo ensayando ahí en el estudio, y pues otra vez la llamada, ¿no? Que, a ver, Sergio Gómez, ahorita, denme chance, dejen, voy a, salgo a contestar la llamada. Y me dice, Luis, este, ¿cómo estás? Ahora sí te quiero volver a invitar, a ver qué opinas. Y pues ya, capaz ya en ese tiempo ya andaba. Ya andaba fuerte. Ya andaba agarrando su camino fuerte. Entonces, pues de momento le dije, esta vez no te voy a decir que no. Esta vez sí, sí. Yo creo que sí me voy. ¿Y qué elegiste a tu familia? A tu familia, el grupo. Pues, para empezar, los muchachos, pues se agüitaron. Sí se agüitaron todos. Especialmente mi tío. Me dijo, no, no la jodas. ¿Cómo que te vas? Le dije, tío, es una oportunidad buena. No es cualquier cosa. Yo creo que cualquiera de nosotros. La toma, sí. La toma. Entonces, pues, duró unos días ahí agüitado, pero ya después agarró la onda. Dijo, no, mi hijo, la neta sí. Sí vete porque esas cosas no se dejan ir. Entonces, este, hablé bien con Sergio. Dice, entonces, ¿qué? ¿Sí estás puesto? Le dije, sí. Dice, ok. Entonces, en eso quedamos. Te hablo más tarde o te hablo mañana. Y ya en eso quedó. Y ya después tuve que dejar mi trabajo. Yo trabajaba en Best Buy. En la tienda Best Buy. Y, pues, también les tuve que dar las gracias. Y, pues, arriesgándose. Ya sabes, como siempre, si te va a ir bien o no. Claro. ¿Qué va a pasar? Y, pues, todo, todo, todo estuvo en un, todo estuvo como uno, como yo lo soñé. De verdad es un sueño, es un sueño para todos, como músicos, pues, estar en una agrupación así. Y, sobre todo, que, pues, ya gateaba. Y nosotros la hicimos que caminara, que corriera, pues, mejor. Ahora, ya estando incapaz, hermano, pues, yo le tengo que decir públicamente. Este, yo entro gracias a que también tú recomendaste. Así es. Este, me recomendaste a mí sin conocernos, porque tú y yo no nos conocíamos. No nos conocíamos. Claro, yo entré gracias a una amiga que teníamos en común. Pero, tú fuiste quien, digamos, diste fuerza a que eso se pudiera dar, porque Sergio confió en ti. Así es. Y fue que, pues, todavía más eso provocó que yo entrara. Y, pues, es que te agradezco, hermano. No, no, pues. No estuviéramos aquí hablando ahorita. Sí, así es. Este, Luis, ya estando incapaz, tengo que decir esto. A ti te consideran, fíjate bien, el chivo de la música deronguense. Te lo digo así, porque todos conocemos a Eusebio, el chivo, el gran bajista de los bukis. Ese señor, hermano, este, siempre lo voy a decir, dejó un legado en la música, técnicamente hablando, armónicamente hablando, como bajista. O sea, ese señor le vino a aportar a la música grupera, o a la música en general. Por años, por años. Sí, definitivamente. Si nosotros oímos cualquier canción de los bukis, estás oyendo un concierto de bajo, sin estorbarle a nadie. Sin estorbarle. Simplemente lo que hace es enriquecer a los demás y hacer que todos se vean bien, y hace cantar el bajo. Luis Vidales, tú eres considerado el chivo de la música deronguense porque tú hiciste cantar esa tuba y con tu precisión, no solo tu precisión, hermano, con tus ideas armónicas, porque eres un hombre que conoce las escalas musicales, no tocas nada más así, conoce las escalas, le diste y aportaste un estilo impresionante que yo hasta la fecha lo sigo disfrutando cuando te oigo tocar. ¿Qué me puedes decir de eso, mi Luis? ¿Qué se siente ser reconocido como uno de los número uno de todos los tuberos del movimiento deranguense, mi hermano? Pues mira, hermano, pues bien, 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 bien halagado. De verdad que, pues, yo no me la esperaba. Cuando íbamos a, en aquel tiempo que empezaba el duranguense, lo tengo que decir porque, pues, era lo que yo sentía, ¿no? Escuchaba tocar a Montez, escuchaba tocar a Braceros, a todos los movimientos que en ese tiempo y que llenaban, llenaban donde quiera. Entonces yo, a mí se me hacía muy sencillo lo que hacían y no me gustaba, la verdad. ¿Por qué no tocas algo de cómo era el movimiento cuando tú iniciaste? Dame una cadencia de entre dos sol y fa, si quieres. Algo simple. Mira. No, ni, esto no lo hacían, era para, era nomás. Oye. Sí. Y una cosa que, con todo respeto lo vamos a decir. Así es. Yo llegué a ver muchos músicos, escucha, que hacían esto. Con un solo dedo. No, no, no estamos criticando. No estamos criticando. No, no, no. Lo que pasa es que, para que tú puedas ser un buen ejecutante y para poder decir que Luis Vidales es la mejor tuba hoy por hoy del movimiento duranguense es porque tú aportaste no solo técnica, Luis, sino aportaste muchas ideas y obviamente no nos estamos criticando. Nosotros lo que estamos hablando es de que el aporte que le diste y es por eso que se te reconoce toda esa parte que tú diste. Entonces, esa era la forma simple. La forma simple y luego levantaban mucho, la mala técnica de... De levantarlo tanto. De amartillar el teclado, hiciste nomás eso. O sea, la muñeca nada más. Suave, así, sin levantar tanto, porque cuando ya levantas esto, pues ya... Pierdes velocidad. Pierdes velocidad. Y pierdes tiempo. Claro. Oye, Luis, entonces, pero cuando tú entraste a Capaz en el primer disco, Sergio nos pidió muchas veces y dijo, lo quiero sencillo, lo quiero simple. Tranquilo, chavos. Tranquilo. Tranquilo, chavos. No, se me excite. No, se me excite. Eso, esa era su palabra. Sí. Y pues yo me quedaba así como que... Está bien. Oye, cuando nosotros grabamos el primer disco, ¿cuál de las canciones fue en las que tú... Porque hubo unas en las que empezaste a soltarte un poquito más. Dime, ¿qué canción para ti del primer disco es una de las que más te gustó y donde pudiste sentir que podías tener un poco más de libertad? En la que yo sentí que me solté un poquito fue en la de El Hijo Desobediente. Tres cuartos. El corridito. A ver, toca un poquito en tres cuartos. Ya ni me acuerdo del tono. En re, échale en re. Ah... Eso. Oye, ya el de 50 ya me desconoce como que las teclas... Sí, no, es que este tiene otro touch. Sí. Este tiene otro touch. Tiene otro touch. Sí, pero mira, este teclado, yo quiero mandarle un gran saludo a mi amigo Félix, que está en Carolina del Norte, quien fue quien nos envió este teclado para que tú lo tocaras. Un abrazo hasta Carolina del Norte, mi hermano. Gracias, compa, ¿cómo se llama? Félix. Compa Félix, muchísimas gracias. El legendario de 50. Sí, este teclado es una magia, que tú le diste una vida impresionante. ¿Por qué este teclado se quedó olvidado? Sí, todo el mundo quería el Yamaha DX7. Sí. Todo el mundo lo buscaba. Sí. Y ya cuando salimos con Capaz y empezaron a escucharlo, lo grueso y lo bonito que sonaba, le empezó a gustar a mucha gente, sobre todo Centro y Sudamérica, México. Sí, sin duda. Oye, me acuerdo que yo traía hasta cuatro teclados, porque no las teclas, a veces no... ¿Usaste el V-Sintec también? Bueno, traíamos tres o cuatro teclados de estos, creo que eran tres. Y porque cuando fallaba uno, pues el otro rápido, súbanlo. Sí, sí. No había chance de limpiarlo, porque regularmente este se ensucia muy fácil de las teclas, entonces... ¿No sonaban a veces? No, pues no, no sonaban. Entonces, pues yo busqué la opción de los mismos sonidos con un teclado nuevo. No, con un teclado nuevo. En ese tiempo creo que todavía no salía el sample. O a lo mejor ya salía, pero no estaba yo, no sabía todavía de eso, ¿verdad? Entonces, encontré el V-Sintec con la tarjeta y ese sí traía todos los sonidos del D-50, todos. Sí. Con sus tarjetas, sus expansiones. Y creo que ese teclado sonaba impresionante. Oh, sí. Impresionante. Sonaba más afinado, o sea, lo perfeccionaron todavía, porque si lo escuchas... Suena a semitonado. Exactamente. El V-Sintec no sonaba así. Ese ya estaba bien calibrado, a 440. Bien calibrado, sí. Era lo que me gustaba. Sí. Sonaba muy, muy bien ese teclado. Mi Luis, pues mira, te lo tengo que preguntar. Ya estando incapaz, pues obviamente nos tocaron las giras, nos empezó a tocar toda esa magia de vivir grandes conciertos en todos los Estados Unidos primero. Así es. ¿Cómo fue tu impresión, ya estando incapaz? O sea, ¿cómo fue que fuiste asimilando la fama? Porque la fama nos llegó a todos de un día para otro. Yo trabajaba en la construcción. Yo trabajaba poniendo hojas de tabla roca para la gente que nos ve en México. ¿Qué era lo que hacía Luis Vidales antes de estar viviendo esa fama que viviste? Yo trabajaba en las tiendas Best Buy. Trabajaba en el servicio donde le daban los... El aire acondicionado. Cualquier cosa que... La refrigeración. Ok. Todo lo que tú comprabas con garantía se iba para atrás y ahí lo arreglábamos. Como un técnico, digamos así. Entonces, te llega la fama, ¿cómo la fuiste asimilando? Tengo que decirlo, siempre has sido una persona muy tranquila. Muy tranquila. Este, pero, ¿cómo lo toma Luis Vidales? Vivir toda esa fama. Pues, ganar más dinero del que acostumbrábamos. ¿Cómo lo asimilaste? Te voy a confesar que la primera vez, te voy a decir cómo me sentí, la primera vez que... Ya ves que anduvimos como un fin de semana aquí en Chicago, cuando empezamos, ¿verdad? La segunda semana nos fuimos a San Francisco, tocamos en el, ¿cómo se llama? De San José, el Convention Center de San José. Sí, claro, sí, sí, sí. Cuando fue Temerarios, Cumbia Kings, Pancho Barrasa. Mucho Barrasa. Y capaz. Exacto. Bueno, ya ves que nos subimos al avión y fue la, era la primera vez que yo, que yo viajaba, después de muchos años, ¿verdad? Siempre aquí local y todo, ¿verdad? Entonces, cuando me subo a ese avión y veo la ciudad de Chicago por arriba de los cielos, yo decía, hijo de su madre, ahí estuviera yo encerrado trabajando. Sentiste alivio. Sí, yo decía, no, no puede ser, y luego me metía yo a lo que hacía en el trabajo, y ahí estaban mis amigos, ya no estoy ahí, y luego de repente volteaba a ver, volteaba a ver a ustedes, a Sergio, a Armando, a Rafa, a ti, a Carmelo, a Beto, y yo decía, espérate, espérate, no es un sueño, sí, sí, estoy... Viviéndolo. Estoy viviéndolo. Eso fue para empezar, cuando llegamos al evento, que la gente ya nos gritaba y, yo te voy a ser sincero, andaba ahí entre la gente firmando autógrafos, queriéndome sentir que ya era un artista, ¿verdad? Porque era nuevo para mí, o sea, era algo bien bonito que la gente te gritara, ¡ay, un autógrafo! Y yo sentía feo decirles que no, siempre así fui. Recuerda que cuando llegaba la gente a buscar, oye, háblenle a Luis, háblenle a Gerardo, a Carmelo, yo estaba bien cansado, como fuera que... Y salías. Yo salía, como fuese que yo estuviera cansado, no sé, desvelado, ya ves, las giras que nos aventábamos duras, y pues a veces uno estaba cansado, a veces no te podías ni despertar, nomás, ¡ay, Luis! Y muerto el hombre, que no, 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 hasta que te hacían fuerte, ¡ay, diáblame allá afuera! Y pues a veces, ¡no, no me molesten, ni ciérrenle! Y así, no, yo siempre ahorita bajo. Claro, sí, a mí me consta. Yo estuve al cien con los fans, con el público. Sí, me consta, mi hermano. Oye, mira, pues vivimos cosas bien bonitas, ¿no? O sea, vivir en el Estadio Azteca, Palacio de los Deportes, romper muchos récords. Sí, así es. Luis, la fama de repente cansa, la fama de repente nos abruma, porque el estar recibiendo constantemente ese tipo de frases, eres el mejor, eres lo máximo, eres el más grande, son lo máximo, ustedes son lo máximo. ¿Alguna vez sentiste que Luis Vidal se le perdió el piso? Fíjate que no, yo creo que yo era más sencillo en ese tiempo, a lo mejor. Yo siento que a mí la fama y lo poquito que hicimos en cuanto a dinero, porque la verdad sí era un cambio muy bueno, la verdad nos cambió la vida. Y de verdad que yo siento que nunca perdí el piso por ese lado. Siempre llegaba a mi pueblo, a mi ranchito, a gusto ahí, a cotorear con la gente. Siempre bien. Sí, te saludaban siempre con cariño y con alegría. Y yo igual. Sí, sí. Yo pienso que nunca perdí eso. De aquí, de los del grupo, pues obviamente todos éramos propensos a caer en eso. ¿Sentiste que alguno de los del grupo de repente perdió el piso, que no supo controlarlo? ¿Sentiste que hubo cambios de repente? Tenía que haberlos. Yo pienso que a veces, no todos lo vemos de esta forma, pero a veces cuando, por ejemplo, cuando ya llegas a tu casa, no quieres saber de nada, quieres estar con tu familia, quieres estar tranquilo, y si te ven por ahí en la calle y te saludan, como que te haces el de la vista guay. Ahorita no, ahorita. ¿Quieres un break? Sí. Un break. Y yo pienso que muchos de nosotros sí lo llegaron a hacer en algún momento, porque yo de verdad nunca lo hice. Oye, y cuéntanos, porque yo puedo decirlo por mi propia voz, mi relación que yo tenía con Sergio era de trabajo, y obviamente él era el líder del grupo, pero ¿tú cómo sentías tu relación de repente con Sergio? O sea, me refiero que cuando logramos toda esa fama tan grande, ¿tú sentiste que en algún momento él cambió su manera de ser contigo? ¿Contigo? ¿Te sentiste en algún momento incómodo por alguna cosa en el grupo? Pues, yo pienso que sí y sí hubo cambios en cuanto a eso, yo digo que sí. Nosotros, a pesar de que vivíamos juntos siempre que estábamos en el autobús, en el hotel, en donde fuera, la fama ya lo venía pidiendo, ¿no? Pero, pues, cambiar entre nosotros no era lo correcto. De repente sí se les fueron las cabras ahí. Una cosa que recuerdes que, por ejemplo, te haya hecho prender la alarma de que algo ya empezaba no a estar muy bien. Pues, cuando Sergio se empezaba a retirar un poco de nosotros, que ya como él guardó su distancia, de alguna manera, no sé si para bien o para mal, pero en una agrupación afecta mucho que el líder o uno de los líderes esté cambiando con su banda, porque eso era afuera, porque arriba del escenario era totalmente diferente. Sí, éramos un puño, éramos una maquinaria, sí. Era una chispa que en muy pocas agrupaciones existe, la verdad. Oye, y hay que reconocer que Sergio Gómez realmente tenía un dominio en el escenario, porque una vez, no sé si te acuerdas, que nos subimos y él no habló nada. Así es. Se quedó callado. Dejó a Beto que hablaba. Dejó a Beto. Dejó a Beto que hablaba. ¿Cuál fue la experiencia que vivimos en ese baile? Pues, él nomás dejaba de cantar y se regresaba y se echaba su canelita que le preparaban y todo se quedaba así como que... En silencio. Sí, pues, háblale. Y no, que me ayude. Pues, Beto no estaba acostumbrado a hablar con la gente y pues... ¿Tú sentías que esa energía entre el público y el grupo bajaba? ¿Cómo no? Pues, Sergio tenía una conexión muy fuerte con los fans. Me acuerdo, fíjate. No sé si te acuerdas, aquella vez en Guanajuato, no recuerdo el lugar, pero era un rodeo, un jaripeo. A Paseo del Alto, mi hermano, que casi nos destruyen todo el equipo. Sí, 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 a Paseo del Alto. Salud. ¿Qué nos dijeron? Salud. Veníamos tarde, Luis. Sí. Que, por cierto, le mandamos un saludo a toda la banda de Paseo del Alto. Así es. Yo recuerdo que nos dijeron que empezábamos a las siete y no era a las seis, ¿no? O sea, nos dieron mal el horario para empezar. No sé qué pasó ahí. Nosotros íbamos de Morelia a... A Guanajuato. A Guanajuato. Entonces, ya se había acabado todo y la gente, cuando llegamos, estaba, pero que ardían, que querían ver al grupo. Estaban molestos. El audio, el cuadro estaba abajo. Estaba abajo. Y llega Sergio y, bueno, llegamos en el autobús y vemos todo el relajo y, ¡Ey, chavos, cámbiense! De volada. Y vámonos para arriba. El cuadro ya estaba, vamos a decir que el cuadro, este es el piso, el cuadro estaba aquí. El cuadro regularmente va aquí arriba, ¿verdad? Claro. El cuadro estaba aquí. Apenas si nos alcanzábamos a ver. Conforme empezamos a tocar, el cuadro se iba levantando y nos iban viendo las caras. El audio iba prendiendo de bocina por bocina. Sí. Lo estaban prendiendo de bocina por bocina y nos volaban los... Las piedras, hermano. Los botellazos de cerveza. Además le hacíamos así. Sí. Yo me acuerdo que una piedra me pasó por aquí, como de este tamaño. Sí, así es. Así, ¡faz! De este lado. Acaba lo que tienes que decir. Y este... Y pues ya iba subiendo, iba subiendo, iban prendiendo el audio, cosa por cosa. Y me acuerdo que dijo Sergio, a ver, una piedra más y nos vamos y no tocamos. Yo dije, no, 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 aquí se va a armar el... Aquí la gente, olvídate, no. Todo lo contrario, la gente se quedó así. Sí. Como que el poder que él tenía con la gente. Sí, gritó muy fuerte. Yo me acuerdo que él dijo, o se calman o nos vamos a la chingada. Esa fue su palabra. Sí. Y la gente, por arte de magia, dejaron de aventar y fue un éxito ese baile, hermano. Y empezamos la vecinita y suéltale y ahora, no, la gente se volvía loca, pero esa vez yo dije, no, no cuques a la gente porque aquí nos van a linchar. Mira, lo que es para Michoacán y Guanajuato y otras partes. Esbraba la gente. No les vuelvas a decir eso porque ahí te acaban todo. Dije, aquí ya valió el audio y el autobús y sabrá Dios nosotros. Es peligroso eso. Y no, gracias a Dios que no. Todo lo contrario, sabes, nos fue súper bien. La gente estuvo al cien, como siempre. Mi hermano, momentos, algún momento que te haya marcado en Capaz de la Sierra, bueno o malo, que puedas comentarnos con la gente. Algo que te haya marcado, así que lo tengas muy presente. Pues, fueron varios, compadre. El Azteca, cuando fuimos a Guatemala. Sí, Guatemala hermosa. Gente tan linda. Que nos iban, iba a la caravana de... Sí, hombre, carajo. Los trailers, el autobús. Impresionante. Iban los cohetes echando, la gente emocionada. No, no, no. Una belleza de gente, de público, sí. Sí, la verdad que son cosas muy grandes. Fue la Plaza de Toros, México. Sí. Fue de las primeras que pisamos. Correcto. El 30-30 de Catepec también. Un llenazo total. Fue la primera. 54 mil personas, algo así. No, 150. Santo Dios, mira. Es que es una... La 30-30 son unos campos de fútbol. No sé cuántos eran, pero demasiado. Eran 150. Dios mío. Fíjate. Era demasiado. Gracias por corregirme en eso. Sí, de verdad que sí, era exagerado. En ese tiempo, llegamos y apenas la gente nos estaba conociendo, porque había otros elencos muy fuertes. Pero ya después que ya capaz se dio a conocer, no, la verdad que sí, se llenaba. No, fue impresionante eso. Salud, mi hermano. Salud. Pues mira, mi Luis, pues este, ya te tengo que preguntar esto, este, pues cuando nos tocó esa gran tragedia, este, de vivir lo que pasó con Sergio antes de que sucediera todo eso, este, la separación, pues nadie la esperábamos, ¿no? Estábamos en Temisco, en Temisco, íbamos a tocar, veintitantos mil personas, boletos vendidos por la plaza. Ya no había boletos. Era lo que le cabía al... Era lo que le cabía al lugar. A la explanada. Exactamente. ¿Y qué estaba haciendo Luis Vidales cuando Sergio se acerca a ti y te dice que todo se iba a acabar? ¿Qué estabas haciendo tú? Estábamos haciendo el soundcheck del... Sí, para el evento. Para el evento. Este, salió muy molesto Sergio del camerino, del autobús, pues estaban juntos ahí. Y chavos, vengan. ¿Te agarró a ti solo? No, nos agarró a todos. A mí me agarró primero. Yo estaba probando, pero a mí me agarró solo. Ah, ok. Bueno, cuando ya nos habló, nos habló a todos y nos dijo, chavos, yo me voy solo, yo voy a ser mi capaz y Sergio y Armando y Rafa van a ser... Bueno, me retiro de la sociedad. Ahí tienen la opción de irse con él, para dónde se van, con ellos o conmigo. Es todo lo que recuerdo. Y... Pero sí lo miré molesto. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tomaste esto tú? O sea, porque mira, Luis, nosotros ya teníamos una vida, este, que dependíamos de lo que ganábamos, incapaz de la sierra. Así es. Y obviamente, algunos empezamos a tener una vida un poquito más, digamos, más cara, vamos a decirlo así. O sea, ¿cómo te afecta esta noticia, este, de saber que se acababa todo al siguiente día y ya no íbamos a recibir un sueldo de lo que ganábamos? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo tomas? ¿Te preveniste? ¿Guardaste dinero? ¿Qué hiciste? Sí, sí, gracias a Dios que sí, sí estuve, estuve. Yo era una persona que no gastaba y todo, pero siempre estaba yo guardando. Claro. Siempre estaba yo ahí salvando algo porque uno nunca sabe. Siempre, gracias a Dios, desde... Has sido siempre disciplinado en eso. Así es. Ese es un consejo que le das a la gente. Así es. No todo es para siempre. Yo creo que tenemos que prepararnos porque tú lo sabes bien que nos hemos visto, o así como nos hemos visto con buen dinero en el banco, nos hemos visto sin nada. Sin nada, sí. Hasta sin... hasta pedir prestado para comprar un boleto para irte a tocar. Sí. Es la verdad. Sí. Y todo a veces porque no lo cuida uno o porque ya te están diciendo, esto ya se va a acabar, ya te anunciaron y sigues con... Claro. Sigues con la vida normal en vez de darle un frenón y decir, hey, hey, espérate porque si esto truena... Sí, ahí se acaba todo ahí. Así es. Oye, mi Luis, este... entonces, obviamente, estabas prevenido, no te tomó tan de sorpresa. La gente sabe que hicimos después acá siete, ¿verdad? Así es. Nos tardamos alrededor de cuánto, ¿qué fueron? ¿Seis meses en hacer el grupo más o menos? Seis meses, sí. En... pues primero ponernos de acuerdo, ¿no? Porque fue algo desconcertante. Nos quedamos simplemente en el limbo, así. Dijimos, esto no puede terminar así. Este... yo te agradezco a ti, Luis, lo digo públicamente, porque cuando tomamos la decisión de hacer acá siete, viajamos, Hermelo y tu servidor, a California a ver a Daniel González, el que era nuestro representante, para pedirle que nos ayudara a... a concertar todo esto y platicar todos y formar la nueva agrupación. Eso es algo que la gente no sabía. Así es. Este... nos tardamos seis meses, audicionamos muchas personas. Tú fuiste quien escogió la voz de Alfredo, el Macas. Así es. ¿Verdad? Tú lo trajiste. ¿Cómo fue esa... cómo fue esa experiencia? Pues él ya... él ya estuvo... él... él... él estaba precisamente con Trinity aquí en Chicago. Me lo traje de... de la agrupación en la que estábamos, Trinity. Nos lo trajimos de... de México. Estuvo aquí un par de años, como unos dos. Entonces, a raíz de que... de que... mi compadre Beto Durán se enfermó de la garganta o... o algo pasó que no pudo ir. Sí, sí, no pudo. Que no pudo salir. Se lastimó un diente con un micrófono y tuvo que parar en lo que le ayudaban a reparar. Aquí en Estados Unidos. No pudo ir a México. Era cuando estábamos allá. Exactamente. Algo... se hizo una reparación y fue que trajiste a Alfredo a que hiciera la segunda voz. Entonces... entonces Sergio me decía a mí, Luis, yo le dije, te voy a conseguir alguien para que te ayude en lo que... en lo que... en lo que... en lo que llega Beto. Dice, Luis, porque ya ves que yo también echaba segundas. Sí. Y dice, no, ayúdame tú en lo que... lo que puedas. Le dije, pero mira, Sergio, no podemos estar adivinando y yo me tengo que concentrar en... en lo que estoy haciendo. Y a veces hasta la voy a regar. Le digo, no quiero regarla por ese lado. Dice, ándale pues. Entonces busca a alguien. ¿Tienes a alguien? Le dije, a lo mejor déjamelo, déjamelo. Lo busco a ver qué. Entonces para ese tiempo, mi compadre Alfredo Almacas estaba en México. Y me costó encontrarlo, ¿eh? No, que dale para tal colonia, que no, que ya no vive acá, que dale ahora para esta. Y que... me costó encontrarlo. Hasta que lo hallaste. Hasta que lo encontré. Entonces, pues no se sabía muy bien el repertorio. Le di como dos, tres días para que... para que se lo aprendiera. Le dije, mira, échanos la mano, sirve que... ¿Realizas tu sueño? Es lo que todo mundo buscamos como músicos, ¿no? Estos escenarios. Claro. Entonces dijo, no, Simón, yo me pongo al tiro y esto. Y ya cuando íbamos para el DF en el autobús, él iba ensayando, llevaba sus audífonos y iba ensayando, órale. Y yo le decía, hey, ya te sabes estas. Y con unas tres, cuatro que te avientes y que yo te ayudo. Las que no te sepas, me las dejas. Yo te ayudo en las segundas. Entonces, pues, se llegó el día y decía, me acuerdo que Sergio dijo, no, el Macas no sube. Pero yo ya lo tenía vestido. Yo ya le dije, vístete. Ya no le quedó ni otra. Dijo que no subía. Dijo que él no subía. Entonces, el... ¿Tú crees que llegó a sentir celo Sergio? Sergio, porque Macas es un cantante muy bueno. No lo conocía. ¿No lo conocía? No lo conocía. No sabía ni quién era. ¿Tú qué crees? Lo tenía enfrente. Oh, mira. Macas escuchó. Ah. Y no sabía quién era. Y aquel lo arriscó los dedos. Pero él ya estaba vestido. Sí, pero no lo miró. No. Lo tenía enfrente, pero no lo conocía. Entonces, el Macas dijo, ¿qué hago? Digo, no, 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 tú súbete. Y fíjate, lo subía a huevo, ¿eh? Que no quería Sergio. Entonces, ya cuando se aventó Mi Gusto Es, entonces sí ya volteó Sergio y dijo, ah, caray, como que sí, este sí canta. Y de ahí para adelante se... Sí, nos acompañó a muchos eventos, sí. Cuando empezó a segundear la De Aquí Estoy, igualita que como lo hacía Ana Gabriel. Claro. Entonces, la tesitura de mi baremaca estaba muy alta. Muy alta. Entonces, alcanzaba bien las segundas de las... Ya ves que regularmente las mujeres, por su timbre de voz, por su tesitura, están muy altas. Sí, claro. Dos, tres tonos arriba de uno, regularmente. Entonces, pues ya cuando empezó a oír lo que cantaba bien, pues ya le dio más confianza y ya lo dejó. Lo dejó. Pero te digo, ese día yo ya lo tenía vestido. Sí. Antes de eso sí se lo presenté a Rafa. Le dije, Rafa, ven para que lo escuche. Y le dije, suéltale, suéltale para que te escuche. Y le empezó a cantar Mi Gusto Es y Rafa se quedó así como que... Sí, pues es el poderío de voz. Digo, no, sí, 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 canejo, sí entra. El poderío de voz, sí, claro. Sí. Sí, hermano, pues ya vámonos a la parte que yo quiero que tú me digas cómo toma Luis Vidales cuando nos dan esa terrible noticia de que Sergio es secuestrado y que lo encuentran ya a la orilla de una carretera. ¿Cómo te sentiste, Luis? No, pues la verdad que a pesar de que, pues la relación entre nosotros, pues no, 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 no terminamos mal, pero era un celo de que no, no sé, no, no me siguieron, no, no están conmigo. Había un, un gordo ahí, un gordo que nos detenía, pues, ¿verdad? Sí. Sí, pero cuando, cuando yo miré las noticias, yo no la podía creer, se fue dando más porque, de hecho, para la gente que no sabe, él le dio la vuelta al mundo, estuvo saliendo en, en Japón, en Corea, en todo el mundo salió. En el New York Times salió también. Salió, salió, en todo el mundo salió la muerte de Sergio. Y, pues, verlo a cada ratito en las noticias, en la radio, escuchar que no te caía el 20, no, 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 no sabía yo. O sea, en ese tiempo se cuenta que me pusieron una inyección de, de, cuando te van a, te van a operar, que, ¿cómo se llama? ¿Cómo le, cómo le dicen? Una anestesia, este, muy, pues, vamos a decirlo muy única, en un sueño tú recibes un mensaje, tú me cuentas alguna vez que tú, pues, cuando ya Sergio, este, ya no estaba con nosotros, tú orabas por él. Y que tuviste un sueño, ¿por qué no nos platicas qué fue lo que te dijo Sergio, en ese sueño? Fíjate que lo soñé varias veces, lo soñé como unas tres veces, en, en uno de esos sueños, él era DJ, era DJ. Ok. Me lo topé en, 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 siendo DJ. ¿En el sueño? En uno de los tres sueños que tuve con él. Y le digo, Sergio, ¿qué? Esa vez que te digo que, del DJ, llegamos, y él estaba de DJ, y le saludo, pero yo entré en mi sueño, oye, pero, ¿qué no, qué no estabas muerto? Así, así pensé yo. Dice, no, dice, aquí ando, aquí ando, le digo, y, y yo entré en mi sueño, yo, yo sabía que él ya no estaba con nosotros. Ah, wow. Él ya no estaba con nosotros, pero yo lo tenía, yo estaba platicando con él. Ya ves los sueños cómo son, de repente son muy, muy drásticos, muy, muy raros. Muy reales a veces. No sé, ¿por qué sueña uno? Como que los vive uno. Tantas cosas así. Entonces, yo le, yo le dije a él, le dije, Sergio, por cierto, este, yo siempre rezo por ti, te tengo una velita prendida, y me dice, gracias, Luis, dice, gracias, no sabes cómo me, ay, güey. Te entiendo, hermano, te entiendo. Son muy, son muy sensibles. Sí, sí, sí. Tranquilo. ¿Qué fue lo que, entonces, qué, qué, qué te dijo, Sergio? Tranquilo, ¿te dio las gracias? Es que me acuerdo y no puedo hablar, hermano. Sí, no, te entiendo, hermano. Yo creo que, yo creo que todos los que vivimos esta tragedia, este, vivimos algunos, no solo desconcertados, sino con mucho miedo por cómo se estaban viviendo las cosas, desafortunadamente, en México. Así es. Y, pues, este, cuando tú nos contaste esa experiencia que tuviste, la verdad fue impresionante. Sí. Perdón, mi gente, pero soy muy sentimental. Eso siempre lo he tenido. Sí. Y cuando me pongo así, pues, me cambia la voz. Se me, la garganta se me. Se te cierra, pues, claro, hermano. Sí, y este, no, pues, él me daba las gracias. Me decía que, que no sabía, eh, lo, todo lo que él necesitaba. O sea, que, que él necesitaba mucho de, de los rezos para, para llegar a donde él tenía que llegar. Porque tú dijiste que porque no se podía ir de aquí. Y que con los rezos le estabas ayudando a irse. Sí. La, la otra vez que lo soñé, este, mi casa que es tu casa es de, es, es de dos pisos. Ajá. Entonces, me acuerdo que esa vez siempre llegaba y me invitaba, Luis, quiero que te vengas conmigo. Siempre, siempre llegaba y me buscaba. Quiero que te vengas conmigo, este, en una de esas, estábamos en un, en un escenario, en, en un evento masivo. Estábamos en el escenario. Ya estábamos atrás, ya ves que siempre nos poníamos atrás. Ajá. Y siempre nos dábamos un saludo de. Sí, 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 claro. Siempre, hey, chavos. Vamos con todo, sí. Sí, sí. Y las camisetas o el, o los, o los, o los posters para. Sí, sí. Entonces, yo oía el, el grito de la gente, pero, pero duro. Sí. Entonces, eran como las cinco y media de la mañana y yo escuchaba el grito, el grito de la gente. Y ya estábamos atrás del escenario listos para subir y en eso que me despierta la alarma, la alarma de mi teléfono. Y en cuanto me desperté, en cuanto me desperté, escuchaba una ladradera de perros afuera lo que nunca. Y yo, y yo, yo clarito vi que Sergio se fue por la ventana. Y mi casa, la ventana es de dos pisos. ¡Guau, mira! Los perros ladrando bien duro y, y, y yo, y yo, y yo sentía eso en, en mis oídos como si lo hubiera vivido. Era un sueño real. O sea, era algo que, 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 que cuando desperté, sentía mis oídos como, como de esas veces que se protegen para el ruido. Sí, claro. Con el ruedazo de la gente, como te gritaba. ¡Guau, mira! Y, 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 y él se fue por, se fue, se fue, se esfumó por la ventana. Y, clarito, yo escuché porque los perros, no, no, los perros me lo dijeron. Él estuvo aquí. Mira, qué impresionante, qué impresionante. Una ladradera, una ladradera a lo que nunca, amigo. Qué impresionante. Entonces, de esa vez me fui, y me fui bien contento al trabajo y, y por rezando por él, siempre, siempre le, le dedicaba unos rezos. Y, y, y este, me fui, yo, yo toqué ese día. No, ya no alcanzamos a subir, pero yo, yo, en mis oídos, haz de cuenta que era como si lo hubiéramos vivido. Sí. Fue muy duro eso, ¿eh? Ya me imagino. Fue un sueño, un sueño real, muy real. Lo viviste, por tanto, sí. Y, este, pues, eso pega porque yo al contarlo, pues, tú sabes que vivimos muchas cosas que a lo mejor él no se portó en algún momento muy bien con nosotros, pero eso no se le desea. No, a nadie, no. Bueno, todos como humanos, hermano, tenemos errores. Así es. Y, y de repente el dinero, este, saca la verdadera personalidad de las personas. Así es. Pero como tú dices, eso no quiere decir que, que tenga que desearle uno un mal. No. De ese, de esa, de ese calibre a alguien. Este, yo creo que cualquier cosa que hubiera hecho Sergio, a lo mejor no saber controlar el dinero o, 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 de repente ser un, un líder muy estricto. No, porque era estricto. Uh-huh. No quiere decir que se le tenga que desear algo de ese, de ese tamaño. Este, yo lo que sí, ahora sí que retomando esto, lo que sí puedo decir es que si no él hubiera tomado ese liderazgo como lo tomó, yo creo que capaz no hubiera logrado lo que logró. Así es. Y, este, desafortunadamente, este, pues fue un golpe muy duro para todos porque ahorita fuera otra historia. Yo creo que capaz estuviéramos juntos. Así es. Yo creo que estuviéramos viviendo otra experiencia. Hermano, yo quiero ir a los saludos. Hay mucha gente en el chat y si tú me permites, te voy a leer algunos saludos de los que no están. Así que déjame, desconecto este aparatito de aquí. Y, mira, dice aquí, mira, mucha gente, mi hermano, mira, mucha gente. Les agradezco mucho porque te tienen un cariño muy grande. Dice, José Luis González Romero, ¿con cuál recuerdo se quedó, dice, con cuál recuerdo se quedó de Sergio y de Capaz? ¿Con cuál recuerdo se quedó de Sergio y de Capaz? ¿Qué recuerdo, qué recuerdo te deja Sergio de Capaz, mi hermano? Pues, un aprendizaje muy grande, mi hermano. La verdad que, como dices tú, a veces tiene uno que ser duro para llegar a un lugar grande. Sí, era un líder muy estricto y, pues, no, fue obviamente un grupo, ¿no? Él, obviamente, él manejaba el grupo, pero nosotros veníamos atrás de él apoyando fuertemente porque, pues, estábamos preparados para eso. Claro. Gracias a Dios. Claro. Vamos a leer otro más, dice, eh, espérame, dice, ve, dice, Someone. Hola, Luis, soy un gran fan tuyo, yo miraba tus videos desde hace tiempo, pero no sabía que tocaste con Capaz y AK-7, hasta que unos meses después empecé a ver los videos de Gerardo Ramírez y ahí es donde supe, mira. Ah, un saludote. Semeones, se llama. Semeones, saludotes, hasta donde lleguen la señal. Una pregunta del mi hermano, ¿estás listo para contestarla? A ver. Dice aquí, Jorge García, ¿por qué salieron de AK-7? Cuando, cuando salí, la primera vez que nos salieron o qué? Nos salieron o nos salimos. A ver, antes de que contestes mi, Luis, salud. Salud, mi hermano. Ya se te acabó. Ya te gané, cariño. Se vale servirte, se vale servir. Mira, ya vamos a contestar lo que es, pues, no tiene nada de malo. Yo quiero que, la verdad, te sinceres y lo digas, lo que pasó, este, tú que crees que lo haya provocado, porque la verdad que la gente se desconcertó mucho al no vernos. En AK-7. Y lo digo con mucho respeto, de verdad, mucho respeto, pero creo que, este, fue un error haber dejado ir a dos piezas que pertenecían a un motor que engranaban muy bien. Engranaban muy bien. Así es. Entonces, todo tuyo, el micrófono, adelante, mi Luis. Pues mira, yo pienso que, ya no, no, tú sabes que rencor no hay, somos amigos, todos los muchachos, yo los aprecio. Sí, igual yo. Y viví, y todo lo que vivimos lo lleva uno en el corazón, pero el gordito Armando nos corrió, el gordito. Pero, eh, tú sabes, a veces, a veces hay, hay, hay momentos donde uno se molesta y toma decisiones enojado, en molesto, enojado, y no son las correctas. Por eso es bueno calmarte y agarrar unos días y relajarte. Entonces, pues yo pienso que él tomó la decisión y, pues, los demás lo apoyaron. Pero, ¿tú qué crees que lo haya provocado? O sea, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que tú crees que haya? Porque nos agarró de bajada, mi hermano. Sí, pues, ya ves que nomás nos dijo, eh, vamos a descansar y ya no, eh, les hablamos para ver cuándo nos vamos a juntar, siendo dueños del grupo. Exactamente. Y fíjate, nos dice, ustedes si quieren hagan su AK-7, ¿te acuerdas? Ya estábamos en la sala del camión. Ese camión, ¿cuántas historias vivió mi hermano? Así es, no, otro, otro rollo. En la sala del camión y estaba Macas, pues, Alfredo Hernández, Karim López, Carmelo Gamboa, Oscar Ledesma, Rafael Solís, Armando Rodríguez, Nacho López, este, tú y yo. Y, eh, ¿te acuerdas bien de esa plática? ¿Qué nos dijeron? Se bajó Armando y Rafa, ¿te acuerdas lo que dijeron en esa noche? No recuerdo bien, pero ahí nos dieron. Bueno, ahí fue cuando Armando y Rafa dicen, pues, nosotros ya no vamos a seguir, ustedes si quieren seguir con su AK-7, pueden seguir. Correcto. Nosotros ya aquí le paramos, se bajaron, se fueron en la camioneta que teníamos comprada, la Suburban, y nosotros nos fuimos en el camión, desconcertados. Así es. ¿Qué va a pasar? ¿No sentiste nada raro esa noche? ¿No sentiste como que a lo mejor hubo un acuerdo entre todos, como un complot? ¿No lo sentiste así? Pues, no sé qué, la verdad, pues, me quedo así como que, ¿qué pasó? Y, pues, ya después que, que según ya estaban ensayando con otros muchachos y todo el rollo. ¿Al cuánto tiempo te enteras? Como a las dos semanas o después de la Navidad. ¿Ya tenían otros músicos? Sí, ya tenían otros músicos y yo me quedé así como que, ah, ok, bueno, pues, está bien, ni modo. Pero, pues, eso, eso pega fuerte porque, pues, no, yo no me la esperaba. Mi Luis, tú siempre, lo acabas de decir hace unos minutos, que tú siempre ahorraste y guardaste dinero, pero Luis, eso de plano fue la estocada al toro. Así es. Porque, pues, no solo te destruyen la economía, sino ya no había maneras de poder generar ingresos, porque nosotros dependíamos totalmente de lo que ganábamos en los bailes. Así es. Y ya teníamos una vida, si teníamos una vida cara con Capaz, con Acaceta teníamos una vida más cara todavía, más gastos. Sí, así es. ¿Cómo la vive Luis Vidales? Le voy a platicar a la gente de lo que te platiqué a ti hace rato. Sí, adelante. Pues, yo en Zacatecas, pues, yo ya estaba en mi proceso de mi residencia. Yo sabía que en cualquier rato me iba a ir, pues, yo estaba rentando una casa, ¿verdad? Entonces, salud. Bueno, déjale hecho un poquito más coca. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. En lo que Luisito se prepara... Sí, Luisito, sí, está bien. Pues, la verdad que fue algo muy desconcertante porque mucha gente sabemos que se quedó con esa incógnita de qué es lo que había pasado al ya no estar Luis Vidales y, pues, su servidor Gerardo Ramírez en la agrupación. Tú estabas en Zacatecas, te quedaste porque tú no podías viajar a los Estados Unidos, Luis. Así es. Estabas en proceso de arreglar tu residencia. Estaba en proceso, este... Pues, ya ves, con AK-7 Hubo, sí hubo Dinero, pero no tan constante Ya lo sabías, entonces ahí teníamos que ahorrar más Entonces, en la ruptura de Cuando se rompió lo de Capaz y todo Pues yo saqué un carro nuevo Se podía, pues vamos a darle, el resto y el otro Y, pues ya cuando Cuando se dio la La salida de AK-7, que nos salieron Que nos salieron, sí Pues, yo debía ese carro Yo lo debía Entonces, pero yo tenía dinero Yo tenía dinero salvado Para sostenerme todo ese tiempo, ¿no? Entonces, pues la verdad El paguito era Sí, claro, pues era un carro bueno Eran ocho mil pesos al mes en México Sí, en México Más diez mil de tenencia por año Hace quince años Sí, hace quince años Ese era un billetito Más diez mil de tenencia por año, mi hermano Sí, sí, sí Entonces, desde diciembre hasta septiembre Yo no mandé ni un pago del carro Y yo vivía en Zacatecas, yo vivía en la ciudad Y cuando yo saqué ese carro Yo puse la dirección de mis papás en el rancho Ok Entonces, un día yo iba para visitar a mis papás Ahí al rancho Y me dice Hijo, me habla mi mamá y me dice Hijo, no vengas porque aquí está el cobrador del carro Te andan buscando que ya tienes ocho meses Que no le mandas el pago Le dije, no, sí No me regreso Y les dije, no les voy a dar ni madre Si ya mi carro ya casi es mío ¿Y qué me van a A quitar ¿Qué me lo van a quitar? Le dije, no, no, no Entonces, pues me regresé Y ya no fui para allá Ya no fui a la casa con mis papás Y pues otra La casa donde yo vivía Era de mi amigo José Luis Castellanos Alias El Puebla Ok Que de verdad ¿Nuestro gran ingeniero? Creo que nomás dos o tres meses de renta le di Y los demás me esperó El cual le agradezco mucho Entonces Pues ahí estaba viviendo Tenía yo dinero Pero no era como Si soltaba aquí y allá como los pagos Claro Como la vida que estaba uno acostumbrado Pues me iba a quedar sin nada bien rápido Claro ¿Me entiendes? Fue con lo que sobreviví En lo que Gracias a mi padre Dios me llegó mi residencia Y vámonos Te viniste a Estados Unidos Y te pusiste a trabajar Así es ¿A trabajar en qué Luis? Tenía una banda en México Que se llamaba La Zurda de Oro Este Pues trabajaba yo no tan constante Pero sí 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 había trabajo Entonces Pues ya Cuando se empezó Cuando yo arreglé Empecé a ver que las Que las deudas estaban Engordándose Engordando Y pues gracias a Dios Cuando Tuve que Tuve que dejar la La agrupación Yo le dije a los chavos Sigan ustedes Ahí está todo Les dejo todo Nomás búsquense otro tubero Que Que haga lo que yo haga Claro Y denle No sé Yo me tengo que ir Porque ya estoy con las deudas Arriba ¿No? Sí Entonces Este Me voy para Chicago Me vengo para acá Ajá Y Pues yo Antes de eso Dejé un buen dinerito En el banco Guardadito acá Que pues como no podía venir El dinero se quedó ahí frizado Entonces ya Como ya me andaba a buscar Busque el banco Del carro Me llegó una Me llegó una carta Que me dice Voy a decirlo Pues que tiene Mira Al carro se le debían Como 150 mil pesos Ajá ¿Verdad? El carro costó 300 Ajá Y ya Ya debía yo la mitad Ajá Entonces Me llega una carta Y me dicen Señor Luis Vidales Este y el otro Este Eh Si nos da 60 mil pesos El carro Le damos su Le damos su Su Título Su título Y Vámonos Y pues como yo ya había Ya había brincado para este lado Ya Gracias a Dios Llegué Y me fui para atrás Y vámonos Le fui y pagué mi carro Mi tenencia Y se acabó Pero de 150 lo bajaron A 60 Oye pues que a todo No pues si Te alivianaron bien cañón Oye y ese carro ¿Qué es? ¿Qué pasó con él? Lo tuve aquí como Como Tres o cuatro años aquí Con placas de Zacatecas Aquí en Chicago Y luego me lo llevé a Las Vegas Dos años Hasta que me agarró la policía Ya no andaba bien Y el carro está en México Sí ¿No lo has vendido? Se lo vendí a mi hermano Sí Ah bueno Pues ya no lo podía tener aquí Ya para qué Pues sí Mira Pero lo traje Así como de mojarra Mira Los chotas se me ponían atrás Y no me Mira Y no me Pues no le salía nada Sí tenía seguranza Claro Pero las placas ya estaban vencidas Mira Pues nunca Hasta que me Un día por Speed Que iba a Recio Me pararon Y cuando me piden todo Ahí salió todo Ahí Tomaba Oye Luisito Mira Pues este ¿Cómo lidias Con una situación tan fuerte De ganar dinero? Sobre todo la fama hermano Porque Imagínate La gente nos ve en escenarios Bien importantes Nos veían en televisión Nos veían en radio Llega un momento Que la gente te idealiza Así es O sea Te idealiza de una forma ¿Cómo tomas Que de repente Ya no están en esos escenarios Y te ven trabajando En otra cosa Que no era eso ¿Cómo lo tomaste? Yo siempre Gracias a Dios Con los pies en la tierra Siempre O sea Ey La gente me preguntaba Este ¿Y qué pasó mi Luis? ¿Qué pasó con Capaz? Con la caseta Les digo Se acabó mi hermano No todo es para siempre Y pues aquí estamos otra vez O sea Como siempre Echándole ganas En lo que sea Claro Este Y cuando tú estás En una posición así Con los pies en la tierra No se te hace tan difícil No se te hace tan difícil Claro Y mira Y mira Qué bonito es eso Porque Porque la gente A pesar de eso Te lo aplauden Te ven de una manera buena Aquí en una compañía Que estuve trabajando Aquí en Chicago Toda la gente Me miraba De una forma muy bonita Porque Cuando a veces Por el En este tiempo Por el Por el mal clima Parábamos hasta un mes Porque estaba la nevada fuerte Yo me iba a trabajar A la compañía Y Hasta el manager me dijo Ey Te aplaudo eso Que no te quedes en la casa Que te vengas Y Y ganes aquí algo Le digo No Pues es que ¿Qué se queda uno a hacer ahí en la casa? O sea No hay No hay necesidad de De estar ahí nomás de huevón Claro En vez de estar ganando algo Pues que esto no es ¿Por qué vergüenza? O sea Si Si hay momentos En la vida Yo creo que Para todo mundo Buenos y malos Ahí Esto es una rueda de la fortuna Altas y bajas ¿Quién te dice que Ahorita firme Está muy fuerte? ¿Quién te dice que el día de mañana? Sí, sí, sí Claro O sea No, no solo ellos Quien sea mi hermano Quien sea Quien sea O sea Te lo digo porque ellos Ahorita están en lo más fuerte Que Claro Respetos Sí Mira Este La verdad que Eso es admirable Luis Porque hoy Pues este Pues Tienes una agrupación Que es una de las más cotizadas De Las Vegas Hermano Es un grupo Que Pues me dices que tú Ya tienes Fechas hasta de 6 7 meses Firmadas Desde Desde Por adelantado Este La verdad De la misma manera De la misma manera Ahorita estamos teniendo Unos problemas Con el Instagram No sé qué pasó Se cayó La 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 página Pero la estamos Construyendo ahorita Pero en YouTube Nos pueden encontrar En el Facebook De verdad Los invito amigos Que se den una vuelta Ahí Yo te voy a pedir Que me des el link De tus redes sociales Para ponerlos en la descripción Y que te busquen Porque la verdad Es una agrupación Que merece Ser reconocida Y Y yo estoy seguro Luis Que estás trabajando En el estilo Porque Sería muy bueno Hermano Que ese grupo Lo conozca Estados Unidos Por completo Y México Y que lleves esa música Hasta donde más se pueda Ojalá que así sea Porque la verdad Es una agrupación Este Fresca Llena de mucha energía Y pues Qué más contigo En la tuba Mi hermano Eres un musicazo Una persona Que tiene un poder En las manos Este Y lo tengo que decir Mi hermano Yo he tenido La gran oportunidad De tocar Con muchos hermanos Músicos Pero de verdad Tocar contigo Con Carmelo Este Fue Un verdadero agasajo Para mi hermano Yo nunca me acoplé Tanto con músicos Como lo hice contigo Era una Una cosa Impresionante Como Engranaba Una conexión Bien fuerte Oye A ver Una entradita De mi credo Como suena Como sonaría Mi credo La pura Trompetas Hermana A ver Como suena Este Déjame Pongo aquí Solo Esas famosas Trompetas Tienen ahí Como que Un pad Ahí se nos atravesó Un pad A ver si no Y dice así Un pad Un pad Un pad Esto no estaba preparado, ¿eh, amigos? Esto les acaba de salir ahorita. No, y teníamos que hacer algo así para la gente, ¿no? Para nuestros fans, para la gente bonita que nos sigue y nos apoya siempre. Gracias. Oye, hermano, y déjame decirte que precisamente esto que acabamos de hacer era algo que nos salía espontáneo en el escenario. ¿Ahorita? Sí. No, y de verdad. Ya ni me acuerdo de los tonos, pero... Y sale esa conexión que tuvimos, que yo le doy gracias a Dios por permitirme contar esta historia contigo, saludar a la gente y dime algo. Te lo vuelvo a decir, canal, la fama te escoge a ti, no tú la escoges a ella, sino imagínate los músicos como tú, preparados, que estudiaron, que están en un nivel muy grande. Hay muchos que no han llegado. Sí, hay muchos que no han llegado. Y precisamente los malitos como nosotros estamos ahí, pero yo pienso que es que la fama te escoge a ti, no tú la escoges a ella. Es lo que pienso yo. Sí, hermano, yo estoy totalmente... Salud, salud. Mira, aquí hay muchos saludos. Dice aquí, Rogelio González, chulada, que Dios los bendiga. Dice aquí, Emilio Pérez García, like y que regrese a Capaz de la Sierra con estos señorones. Gracias, amigos. Dice aquí, Oscar Arellano, ¿regresaría Luis a Capaz en un posible reencuentro? Tú sabes que Dios es el bueno y nunca digas, nunca digas no, nunca digas nunca porque la vida da muchas vueltas. Sí, así es, así es. Dice Domi Gamer, dice AK7, óyelo, Carlos, dice, pone nueve, no sé qué quiso decir. Carlos otra vez pone cero. Dice Gamaliel Pérez, hoy no más. Angelópolis, toquen más rolas, por favor. A ver, ¿qué más? Podemos tocar. Este. ¿Qué más podemos tocar? Espérate, espérate, déjame, como es de algo aquí. Aguántame. Es que este teclado es la nueva generación de Roland y ya tiene otros atajos diferentes. Otra de las canciones que le gustaba tanto a la gente, mi hermano, y que precisamente es una de las canciones que le gustaba mucho a Sergio. A lo mejor fue allá el pitch. Es que se sensibiliza. ¿Te acuerdas de, si tú te fueras de mi? Fa. A ver, vamos a echar un pedacito, si tú te fueras de mi, dice. Ah. 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 Ja, 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 ja. Ah, si te digo, ya de tanto no tocarla. Tanto tiempo, sí. Se olvida. Dice aquí, mira, Gabriel Hernández, toquen la de Loco Enamorado. ¿Cómo era? A ver. Es que se olvida. De tanto que no las toca uno. Es que son canciones con unos tonos muy complicaditos un poco que hay que volverlas a recordar porque de repente ahí, era solo, era fa, era do o era mi. Metemos mucha armonía. Sí, era, 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 es algo un poco complicado cuando ya no los, cuando las dejas en el baúl un tiempo ahí. ¿Te acuerdas de Ocaron? Eso pasa. La mayor. A ver, vamos a, a ver, vamos a, a ver, vamos a chequear algo. Déjame ver si me acuerdo. Era este, vamos a poner una, esos no son los sonidos aclarando, eh. Pero vamos a, vamos a tratar de hacer algo aquí. Ah, por ahí va, por ahí va, por ahí va. A ver, vamos a hacer. One, two, three. One, two, three. Claro que sí. Hermano, mira, más saluditos aquí. Espera, mira, vamos a ver, aquí se trabó un poquito el chat. Vamos a ver. Están los saludos, asómense, por favor. Vamos a ver aquí, ¿dónde están los saluditos? Los saluditos. Los movieron. ¿Dónde están los saluditos? Bueno, mi Luisito, pues mira, estamos llegando a la recta final de, pues este, de este live. Yo te quiero dar las gracias, mi Luisito. Espera, déjame hacerlo aquí. Porque luego me regaña la gente que dicen que estoy poniéndole atención al iPad. Hermano, te quiero dar las gracias en nombre de todos los suscriptores de este canal, que ya somos más de 100 mil suscriptores. Dios te bendiga, mi Luis, por darme la oportunidad de saludarte después de ocho años, de que compartieras con nosotros, pues toda tu experiencia que viviste con Capaz, con AK7. Y, pues, este, algo que quieras agregar, mi Luis. No, pues, muchísimas gracias a toda esa gente que siempre nos recuerda, a pesar de que, pues, ya no estamos en los escenarios como antes, así fuertes, pero que la gente no se olvide de nosotros, siempre está al pendiente de lo que estamos haciendo. Esto es algo que no tiene precio y que valora uno bastante. Así es que, pues, muchísimas gracias a todos y, pues, de verdad, hermano, gracias por traerme hasta acá. Gracias, hermano. Una chancita que se pudo, ya sabes. No, sí, sí, gracias a ti. Y en cuanto se pudo, vámonos. No era que me hacía del rogar, simplemente estaba buscando un espacio, porque, la verdad, estaba bien cargado de trabajo con la banda. Bendito sea Dios. Gracias a Dios que cada ocho días estamos trabajando y, pues, hoy que se dio la oportunidad, dije, no, pues, me voy, me voy, porque, pues, hay que darle seguimiento a lo que estás haciendo. Claro, gracias. Y, de verdad, pues, qué bueno, me da mucho gusto. Pues, que Dios y la vida lo permita, ojalá la señora felicitas un día, diga, muchachos, vamos a hacer una gira con todos los originales. Yo, de antemano, te digo, estoy puesto. ¿Tú? Pues, no puedo decir, porque estoy bien ocupado en mi banda. Bueno, pero si se llegara a dar una girita, ¿le complacerías a todos esos miles de suscriptores? Con mucho gusto, carnal, con mucho gusto, claro que sí. Eso es lo que quiero ir a la gente. Pudiéndose, claro que sí. Pues, gracias, hermano, por estar aquí. A todos, muchas gracias, amigos. Compartan este live. Lo quisimos hacer así para que todos, pues, pudieran compartir en tiempo real lo que se habla aquí. Con errores, sin errores, como sea. Gracias a todos por estar con nosotros en este live. Gracias, mi Luis. Gracias, hermano. Hasta luego. Síganse suscribiendo, amigos. Gracias. 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 Gracias.